Antes se iban de Copa los jugadores de Madrid y Atleti, por lo visto, ¿no? De Copa, iban de Copa. Sí, se tomaban, eran amigos, recuerdo a Luis Aragonés en un bar en el centro de Madrid. ¿Y por qué no van a ser amigos? Pero ahora se ve raro, antes era lo normal, pero ahora se ve... También le tengo mucha pedido que pudo ser entrenador del Madrid... Luis Aragonés. Como dos veces. Bueno, esto no se sabe, ¿eh? Sí, la primera vez, cuando nosotros llegamos al Madrid, en el año 1985, el entrenador era Luis Aragonés. Y te cuento, además, porque era muy amigo mío, ¿eh? Nos reuníamos mucho, juntábamos mucho en Gloria Bendita, que era una cafetería que... Lo que es José Luis en el Bernabéu. Ahí están prácticamente todos los días, todos los días juntos. Y en mi casa, yo vivía en la plaza de Cristo Rey, prácticamente cerramos el acuerdo para venirse al Madrid. Y te cuento la historia. Él pensaba, a él le quedaba un año de contrato. Estaba Vicente Calderón, estaba en el extranjero, y él pensaba que cuando llegara Vicente Calderón a Madrid, pues le iba a convencer para que le dejara libre y poderse venir al Madrid. Y efectivamente llega Vicente Calderón y le dice que le hagan cosas. Que no. Pero el entrenador era Luis Aragonés. Es que hubiese sido un bombazo. Luis Aragonés, jugador histórico y entrenador luego del Atlético. Luis Aragonés empezó en el Plus Ultra, a jugar. El Plus Ultra era la cantera del Madrid. O sea, Vicente Calderón decidió que no vistiera la cantera. Decidió que le quedaba un año de contrato y le dijo que tenía que cumplir. No le dejó marcha. Pero la verdad era que en aquel momento era el entrenador del Madrid. Y después incluso hubo otra ocasión, cuando entrenó al español, me parece. Quiero recordar que también hubo un momento de poderlo cerrar y hacerlo. Y al final, pues... O sea, que por dos veces se le negó. Luis Aragonés. Sí, sí. Y además te digo, lo hice yo. Además, así que nadie puede decir lo contrario. El fichaje de Lorenzo Sanz que pudo ser y no fue. ¿A qué estrella le...? Sí, te lo cuento. Te ríen, ríen. Te ríen, ríen. Te ríen, ríen. Y me quedé con el contrato. Me quedé con el contrato en el cajón. ¿Ah, sí? Pero con el contrato firmado. Yo jugaba en el Mónaco con trece gays y... Y bueno, lo estuvimos hablando. De un momento que le convencimos, llegó a firmar el contrato. Y cuando le teníamos metido en el avión para ir a venirse a Madrid, llegó el padre y dijo que no, que le daba miedo, que el presidente del Mónaco... Y yo le dije, venga, no sé por qué usted, que el presidente del Mónaco lo arreglo yo. Y al final que no, que no, que no quiero, que no sé qué. Y ahí se jodió la operación. Pero el contrato firmado. Imagínate, ¿eh? Te ríen, ríen. Con diez y ocho. Con diez y ocho años, sí. Con diez y ocho años. Y te voy a contar otra anécdota, hombre. Venga, ya que estamos, venga. Por el mismo precio. El representante de Asensio, actual, es el que trajo a Messi a España. Es argentino, íntimo amigo de la familia de Messi. Y él se venía a España. Y los padres de Messi parece que le dijeron, hay que llevar al niño que hay que llevarse a España. Y él dijo, yo, pero no sé si va a ir a Barcelona o a Madrid. Bueno, tú vayas, va al jugador. 50%. Y fue a Barcelona. Uf, o sea, que casi, casi, ¿no? Así que, fíjate la anécdota. Fíjate, Luis Aragones y Leo Messi en el Real Madrid. Fue una victoria impresionante. Para mí creo que deportivamente ha sido la final más importante que ha ganado el Madrid en toda su historia. Dado los 32. O sea, no quiere decir que todas las que se han ganado después no tengan importancia, las tienen todas. Pero eso fue un cambio generacional, fue un cambio de mentalidad, fue un cambio de que ya los madridistas nos sentíamos, ya sacábamos pecho. Ya tenemos la de color, aquí todo el mundo habla de blanco y negro. Bueno, ya tenemos la de color también. El equipo, con muchos problemas, porque además el entrenador era fenomenal y una persona increíble que era Jenkins, pero con muchos problemas también, con el vestuario, con el equipo. Llegó un momento en el que una semana antes de jugar la final, yo le llamo y le pregunto, ¿cómo está el Juve? Me dice, hundido, presidente. Si la semana que viene va a ser campeón de Europa, no. Dice, sí, pero no puedo con la plantilla. Digo, ¿cómo que no puedo con la plantilla? Digo, esto, hundido, me ha dejado a mí. Digo, una semana. Y yo que tengo fama, además de ser un hombre duro, que es verdad que además él tenía fama de ser un hombre bastante duro, pero no he podido con la plantilla. Digo, bueno, pues déjame que a continuación llamo a la plantilla, a la plantilla, a los siete u ocho importantes, los reúno y les digo, pues mira, que Juve dice que no puede con vosotros, que sois unos hijos de puta y que no puede con vosotros. Palabras textuales. Y es verdad, presidente, que ha dicho, si se dice, por favor, reúnanos con él y vamos a hablar. Al día siguiente a mi despacho, que vengan los mismos, con Juve. Entro y digo, bueno, aquí está Juve y aquí están los hijoputas. Entonces, tenéis que decir, ¿qué vais a hacer? Ahí yo os dejo y me marché. Y yo les dejé ahí que discutieran, que no sé qué. Y luego fuimos campeón de Europa. Pero lógicamente una persona que te dice eso, al año siguiente no puede ser. Claro. Pero claro, explicar que no está el que ha sido campeón de Europa es muy complicado y muy difícil. Entonces, cuando el aficionado dice, ¡Joder, este tío, coño, ha echado el tío que ha sido campeón de Europa! No sé qué. Claro, tú tampoco puedes... Esto ya lo cuento, ha pasado ya 20 años y ya es anécdota y ya no tiene ninguna importancia. Pero yo tampoco puedo salir al día siguiente. Y no me imagino que el entrenador dice que no puede con la plantilla. Son las cosas que quedan dentro, que te las tienes que guardar y que asumir y que, bueno, y hacer frente. Y lo hicimos de esa manera. Entonces, ¿soportó algún contropalo en esa época? Bueno, sí. Ahora, esa anécdota que dices tú también, me acuerdo que es la que decía Tosa, ¿no? Dice, todas las semanas juegan 11 cabrones y quiero cambiar, piensa que tienes que cambiar y a la semana siguiente juegan los mismos de cabrones. Eso era la palabra de Tosa, me acuerdo perfectamente. Jesús Gil, qué personaje histórico de nuestro fútbol. Ustedes coincidían mucho, creo que incluso veraneaban, ¿no? Bueno, coincidíamos en Marbella y la verdad es que yo le tenía mucho aprecio. Cada uno luego defendía sus posiciones y su equipo. Pero efectivamente era un hombre peculiar. Además, yo la última bronca que tuve con él recuerdo perfectamente, fíjate. Pero además es de la actualidad. Fue el fichaje de Solari por el Madrid. Sí, que venía del Atlético, exactamente. Es que era el día, vencía el día famoso de que cumplía el plazo para poder fichar y a última hora nosotros teníamos un pequeño pacto donde no nos tocábamos más o menos o hablábamos, ¿no? Y aquella vez, pues, Pepe Pirri, que era el director deportivo, me recomendó que teníamos que fichar a Solari. Yo lo estuve viendo y me parecía bien el precio, me parecía todo perfecto. Digo, bueno, yo hablo con Jesús. Me resulta que a Jesús no lo encontré, porque estaba de viaje, estaba afuera, y cuando daba la hora ya, la roza de la noche, ¿qué hacemos? Venga, tira para adelante. Y lo fichamos. Claro, el día siguiente, eres un hijo de puta, cabrón, no sé qué. Esa lindeza que de vez en cuando tenía Jesús, ¿no? Y ahí vino Solari al Madrid. Fíjate, qué casualidad. Eso es. Y hasta el día de hoy. Sí, eso es. Hoy es actualidad, ¿no? Además, la verdad es que me encontré hace poco, no hace mucho con él, y me decía, todavía recuerdo cuando me llevó usted. Creo que es una buena persona, creo que puede ser un buen entrenador, y las circunstancias, la verdad, que no le han favorecido en nada, pero creo que lo está enderezando y ojo con el Madrid todavía. Lo de Roberto Carlos es un milagro, porque tuvimos que aprovechar que el entrenador que tenía al Inter no le gustaba. Y yo, que era amigo del presidente de Moratti, en aquella ocasión, pues lo había oído más de una vez, este entrenador no le gusta al jugador, lo quiere, sube, dice que luego no baja, que no sé qué. Digo, pues oye, ha llegado el momento de que, fíjate, dice, si es que lo he comprado por 9 millones, si me daban 15 y no lo he vendido. Y ahora o he hecho al entrenador o he hecho al jugador. Digo, pues mira, aprovecha, y lo compramos por 3 millones de dólares a pagar en 3 años. Regalado, para el rendimiento que dio luego, regalado. Y luego, efectivamente, tuvo que echar al entrenador al final de temporada. Y se quedó sin los dos al final, sin entrenadores. Fíjate, el pobre Villato, y digo pobre, porque nosotros llegamos a un acuerdo con él, y la persona que fue a firmar el contrato, que yo estaba en Tenerife, y desde Tenerife lo acabamos, pues pierde el contrato, se cae en una cafetería y lo encuentra alguien. Se lo pasa al Insigne García. Y a partir de ahí los valencianos le odian. A mí ya tuvimos que ponerle hasta seguridad a Pella para acabar la temporada, aunque esto fue en diciembre y él venía en junio. Y la verdad es que tuvo un mérito, tuvo un mérito aguantar 6 meses. He hecho valor ahí, Pella. Y los valencianos de entonces nos odian, pero bueno, la verdad es que es el mercado. Pagamos un cheque de 1.250 millones de pesetas, que eran los 10 millones de dólares que tenía de cláusula. Y que, pues porque no se lo habrán presentado de manera que se pueda hacer, porque al final acabará teniéndolo, imagino, ¿no? Porque lo tienen todos los clubes. Pero la verdad es que hay que acostumbrar también, es que te digo, es de las cosas que hay que ir acostumbrando a la gente poco a poco, de que el fútbol femenino también es importante y que también es interesante. Porque hasta ahora tú, muchos aficionados a la hora del fútbol femenino, y te dicen, yo no, yo, a mí, el otro día se ha demostrado en Bilbao que había 40.000 espectadores, ¿no? Bueno, yo creo que es cosa de ir insistiendo y vosotros que sois jóvenes todavía lo podéis hacer. Yo creo que presentar un proyecto interesante y el que lo haga, convencer al presidente, lógicamente, y en ese momento pues tendréis mucho ganado. Enrique, pues nada, Luis Enrique es muy fácil. Cuando acaba el contrato, el representante que tiene pide que se le paque como si viniera de nuevo un traspaso. O sea, como las primas que se da hoy en día cuando acaban... Un traspaso de 500 millones de fichas. Entonces yo dije que no. Dije que no y se marchó el Barça. O sea, que de ahí viene el rencor, a lo mejor, de Luis Enrique. Puede ser. Hubo dos jugadores que se marcharon. Ellos tenían un representante que era Tondrá y era complicado. Las negociaciones con Tondrá eran muy complicadas porque defendía mucho al jugador pero no se daba cuenta de que cuando defiendes a un jugador también tienes que pensar en el club. Porque aquí podemos decir, oye, tú mañana ganas 10.000 euros al mes y a ver cómo te los pagan. Ya estamos en una reforma laboral que subimos el sueldo a todo el mundo. Cojonudo. ¿Pero quién lo paga? Habrá que mirar primero cómo se puede pagar. Una vez que se pueda pagar, pues se paga. Pues allí me pedían el traspaso y me negué. Me negué y se marchó. De hecho, hay una frase que dijo Luz Enrique en su día que es que no esperaría que usted se pusiera a llorar si él celebraba algún gol contra... Yo no, nunca. Tú comprenderás eso. El mismo cariño que tiene él por el Madrid lo tengo yo por él. Yo creo que cada uno tiene un pensamiento y una forma de actuar que no tiene nada que ver con la realidad. Sin embargo, luego, como jugador, pues es un gran jugador. Eso nadie lo puede discutir, ¿no? Pero luego, bueno, pues como el entrenador, pues Guardiola es un gran entrenador, pero el chico dice cosas que a veces son irracionales, ¿no? Entonces, mezclan la política con la no política y yo creo que el fútbol debe de ser todo menos política, ¿no? Es un deporte donde una vez se gana otra vez se pierde y cuando pierde es como dice el himno de hoy y das la mano y punto y se acabó y no pasa más, ¿no? Pero aquí hacen un mundo. Cierto que una vez le intentaron volcar a don Santiago Bernabéu, el mismísimo don Santiago Bernabéu, el coche a la puerta del estadio. Sí, es verdad, es verdad. ¿Y eso cómo fue? ¿Por qué? Por un resultado porque la gente al final, la gente al final no aguanta a nadie y al final todos los presidentes estamos condenados a tener momentos en los que la gente no chilla, en los que la gente, oye, se ha pedido Florentino de inmisión y ha sido campeón de Europa tres veces. Entonces, la gente a veces no entiende, oye, lo que entiende y pretende es que siempre se gane y eso es imposible. Entonces, todos los presidentes al final tenemos, es un coste, un coste humano que tenemos que pagar y lo pagamos, pero Esteban lo pagó en su día también, claro. Esto, perdón, Bernabéu lo pagó también en su día. Pero llama la atención, ¿no? Que una leyenda al mismísimo Santiago Bernabéu que le tiren el coche a la puerta del Bernabéu parece una locura, ¿no? De todas maneras, bestias y cafres ha habido siempre. Eso está claro. vamos a ver el video. ¡Gracias!